3D Systems Corporation La compañía ofrece una gama de impresoras 3D materiales de impresión, software, dispositivos ápticos, escáneres y simuladores quirúrgicos virtuales. La compañía ofrece una gama de tecnologías de impresión 3D, que incluyen estereolitografía, SLA, sintetización selectiva por láser, S-impresión directa de metal, DMP, impresión multijet, MJP, e impresión poloniel, CJP. La compañía también ofrece simuladores de realidad virtual 3D y módulos de simulador para aplicaciones médicas. El valor de su acción es de 597.50 pesos. Podemos ver que en un día se obtuvo 7,11% abajo. Si nos vamos a la última semana se obtuvo un 11,40% hacia arriba. En el último mes fue de 65,59% hacia arriba. En los últimos 3 meses cerró con 30,67% positivamente. Y en el último año cerró con 298.28% en forma positiva. Con esta información te puedes dar una idea de cómo se comportan los mercados. Y así poder decidir si es bueno para invertir o no todo es de acuerdo a tu criterio. Recuerda que nosotros solo te informamos de estos movimientos. Si te gustó el video suscríbete y regálame un like. Muchas gracias.